Bueno, estamos en el aire y estamos transmitiendo Consentido Público, hoy sin Federica Pais, que está en Tucumán, pero ahora no vamos a hablar con Fede, porque está viajando a Tucumán, vamos a hablar con Cato Emerich, que está en Tucumán y nos va a contar, periodista tucumano, bueno, qué es lo que va a pasar en estos días en Tucumán, qué es lo que va a pasar hoy, 9 de julio específicamente. ¿Cómo te va Cato, Osvaldo Quiroga y todo el equipo de Consentido Público? Te saludamos, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, hola chicos, buenos días, bienvenidos aquí a Tucumán, al Jardín de la República. Aquí, bueno, un día, una jornada de festejos totales, 194 años de la independencia, y ya a partir de lo que pasó en Buenos Aires el 25 de mayo con el Bicentenario, nosotros comenzamos a desandar estos 6 años hasta que llegue el 9 de julio de 2016 y ya a festejar los 200 años de la independencia, una fecha importantísima. Fíjate que entre el 25 de mayo y este 9 de julio pasó muy poco tiempo, pero en aquella época pasaron 6 años, y eso es lo que va a pasar ahora y por eso se lo festeja tanto a este 9 de julio, porque nos enganchamos con el Bicentenario de la Revolución de Mayo y comenzamos una jornada puro festejo que arrancó ayer pero que va a continuar hoy con un desfile cívico-militar como hacía mucho, no se veía aquí en Tucumán. Por supuesto que primero están los actos protocolares, vendrá la Presidenta de la Nación, aquí a esta casa histórica tan querida por todos, tantas veces dibujada por nosotros, ¿no? Que la pintábamos de amarillo y verde porque así nos habían enseñado y en realidad el original es este que estamos viendo atrás mío, que es blanco con las puertas azules. Esta casa de la independencia decía que va a albergar a la Presidenta, que vendrá, firmará el libro de honor, un minuto de silencio, ofrendas florales, el himno nacional, y luego de ahí sí a la avenida Soldati frente al parque 9 de julio. Acá todo es 9 de julio, todo es independencia argentina, o también 24 de septiembre por 1812, la Batalla de Tucumán, que Belgrano ganara. Ahí se hará el desfile cívico-militar del que van a participar, entre otros, mientras estamos viendo la Guardia de Honor, que están saliendo ya para tomar posición, uno de los eventos más lindos, Baldo, chicos, que pueden apreciar los turistas cuando llegan aquí a Tucumán, ¿no? La Guardia de Honor, que va tomando posición frente a las columnas de la Casa Histórica de Tucumán. Bueno, Cato, una pregunta que te quiero hacer. Después del desfile del que van a participar... Sí, decimos, Baldo. ¿Cómo lo vive el pueblo de Tucumán, no es cierto? Nosotros estamos en Buenos Aires, lo miramos por televisión. ¿Cómo lo vive el pueblo? ¿Participa realmente? ¿Sentís que hay un renovado sentido patriótico a partir del bicentenario? Contanos un poco cuál es el clima que se vive en la provincia. Bueno, a partir de lo que yo les decía, de lo que se vivió en esas jornadas históricas en Buenos Aires, donde fue una fiesta en que 6 millones de personas participaron y disfrutaron de los desfiles, de las fiestas, de los actos públicos, de todo eso. Acá en Tucumán es como que los mismos tucumanos decíamos, bueno, viene el 9 de julio, es la independencia, tenemos que hacer algo, tenemos que participar, tenemos que salir a la calle, embanderar nuestra provincia. Y se lo está viviendo así. Se lo está viviendo con mucho entusiasmo, se lo está viviendo con muchas ganas. Yo me voy a acercar un poco a la gente como para preguntar cómo están viviendo este 9 de julio. ¿Cómo están viviendo este 9 de julio aquí? Muy lindo estamos viviendo acá. ¿Les gusta la independencia? Sí, es muy lindo. Además es el lugar donde se conmemora. Bueno, eso es lo que la mayoría de la gente, y quiero recargar lo que decía esta chica, eso es lo que la mayoría de la gente dice, este es nuestro lugar, este es el lugar donde se forjó la independencia, el lugar que eligieron en aquella época, ya en 1815, juntarse aquí, en Tucumán, ¿no? Un punto intermedio de todo el virreinato para poder decir, bueno, seamos independientes, seamos libres. Así que hoy comienzan todos los festejos, a la noche va a estar actuando, cerrando la gran fiesta. Primero un homenaje a nuestra querida Mercedes Sosa, por eso digo que es una jornada totalmente histórica, hoy cumpliría 75 años nuestra negra querida, y hay un homenaje entre ellos Teresa Parodi, Víctor Heredia, y a la noche lo cierra Charlie García, eso va a ser hoy. Pero mañana va a estar Luciano Pereira, el chaqueño Palavecino. Son tres jornadas las que arrancaron ayer, continúa hoy y seguirá mañana, Osvaldo. Cato, excelente tu trabajo y muchísimas gracias realmente por esto, es muy, muy valioso tu informe. Seguimos en contacto. Gracias, Cato. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.